Muy buenos días, doctora Norma, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Sandra Iber, muchísimas gracias por esta invitación, por este rato maravilloso que vamos a trabajar con tu audiencia. Claro que sí, bueno, doctora Norma Hurtado Sánchez, ella es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, es presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y es presidenta del Bloque Parlamentario. Doctora Norma, ¿cómo han sido esos días de trabajo tan diferentes? ¿Esto ha afectado mucho el periodo legislativo? Claro, claro que sí, definitivamente la presencialidad es un elemento fundamental para el trabajo legislativo, pero nos tocó reinventarnos, nos tocó ingresar a este mundo de las plataformas digitales y de verdad ha sido una experiencia enriquecedora, una experiencia que nos ha expuesto a largas jornadas de trabajo. Quiero contarte que anoche me acosté a las 12, anoche terminó la plenaria a las 12, martes y jueves las plenarias terminan a esa hora, 12, 12 y 5 de la madrugada, pero no importa, porque la propuesta que nos hemos hecho todos, la iniciativa que hemos tenido todos, es seguir trabajando por el país independientemente del aislamiento social, independientemente de la pandemia, independientemente de los miedos que sentimos todos como seres humanos, porque independiente de todo esto, tú sabes que nosotros estamos en un sistema que necesita de legislación, necesita del trabajo del Congreso y en ese mismo orden de ideas, pues nosotros tenemos que apoyar todas estas iniciativas digitales y montarnos en esta película, que no es fácil. Claro que sí, nos ha tocado a todos, incluso a nosotros también desde el programa, pero aquí vamos que eso es lo importante, doctora Norma, y como usted también ha sido muy juiciosa y todo ese equipo allí, como dice usted, de colombianos que se necesita legislar, aprobaron ya en tercer debate la ley antitabacos. Cuéntenos cómo va este proceso y cuál es el propósito. Oh, ese es mi tormento. Ese es mi tormento porque me ha tocado evidenciar que la nueva versión del cigarrillo, la que hoy tienen en sus manos los jóvenes colombianos es el mismo cigarrillo, pero del siglo XXI. Entonces, estoy enfrentada a unas tabacaleras que tienen un poder muy grande en el mundo. Estoy enfrentada a una nueva tecnología, a unos informes que han sido pagados por las tabacaleras, que dicen que esto ayuda a reducir el daño. Y finalmente, pues me he encontrado con gente maravillosa. Quiero decirte, Sandra, y ves que Colombia cuenta con científicos de las más altas calidades del mundo, científicos neumólogos, la sociedad de neumología, las sociedades que tienen que ver con la lucha contra el cáncer de pulmón, donde me han hecho estudiar muchísimo los temas de la evidencia científica. Y la evidencia científica revela que estos cigarrillos electrónicos, que estos vapeadores, que todo este sistema de administradores de nicotina, administradores sin nicotina, sucedáneos o imitadores, pues generan un daño importante al sistema respiratorio de los seres humanos. Y mucho más de los jóvenes, de los jóvenes que están en crecimiento, de los jóvenes que están desarrollando, pues, todo ese sistema respiratorio en su organismo. No podemos prohibir, porque no se trata de prohibir, se trata de regular, se trata de que no puedan estar tan a la mano, tan al alcance de los consumidores. Y bueno, estamos dándoles durísimo. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos? Eso es importante que tú lo sepas. Pretendemos que los cigarrillos electrónicos versión siglo XXI se atemperen a la ley 1335, una ley antitabaco que hizo en su momento la senadora Dilian Francisca Toro. ¿Y por qué soy tan empática en eso? Sandra y Bet, contienen nicotina, contienen nicotina, y la nicotina es un derivado del tabaco, y la nicotina es adictiva, está comprobado científicamente que la nicotina es adictiva. ¿Qué sucede ahora? Pues que tú puedes regular la cantidad de nicotina que quieres. Si quieres una nicotina mucho más intensa, pues pagas más. Si la quieres más suave, pagas más. Pero es un juego de palabras decir que son elementos que sirven para dejar de fumar. Tienen la misma adicción, solamente que ahora en versión siglo XXI. Claro. ¿Cuándo cree usted que ya quede aprobada la ley, esta reforma? Bueno, esa es la pregunta que le debemos hacer al presidente de la Cámara de Representantes. Ya la ponencia está radicada y está publicada. Debería haberse estudiado hoy, debe estudiarse el lunes, debe estudiarse el miércoles, porque si no, se muere el proyecto. Pero no importa, Sandra, no importa. Yo sé que he luchado mucho, pero no importa. Lo vuelvo a radicar el 20 de julio. Si en caso tal de que no llegara a prosperar, volvemos a dar la pelea el 20 de julio, ya con muchos más elementos, ya con muchas más garras, ya con mucha más fuerza. Entre otras, te quiero decir, porque estoy aterrada del apoyo de los colombianos. Salieron como unos cinco perfiles falsos a golpearme, a atacarme muy fuerte. Hasta ignorante, me dijeron. Pero salieron como 500 personas a expresar lo que significaba en sus vidas. Primero, el cigarrillo, lo que significó en la vida de sus abuelos, de sus tíos, de sus familiares, de sus anteriores generaciones. Lo que está significando en ellos y lo que no quieren para sus hijos. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia bella, bonita, de mucha literatura. Hemos estudiado, cuando quieras, te envío el documento de las sociedades científicas, tanto las colombianas como las europeas, donde dicen que la nicotina sigue siendo un adictivo, donde dicen que los vapeadores tienen una... Sandra, para tu información y la de tu audiencia, hay 15,000 sustancias que se le pueden agregar a los vapeadores. ¿De dónde provienen las sustancias? No lo sabemos. ¿Qué ocasionan en el pulmón? El pulmón es un órgano, de acuerdo a lo que he aprendido, es un órgano que está diseñado para respirar aire, para tomar aire y obviamente generar toda la acción de la respiración en el cuerpo humano. Pero agrégale a eso sustancias que nada tienen que ver con el aire, que son aerosoles, que nada tienen que ver con el aire, son sustancias que van a afectar al sistema pulmón. Sí, cómo no nos va a hacer. En eso estamos, esperemos y confiemos en el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Cuenca, y si no lo hace, pues te lo haré saber para que lo compartas con tu audiencia. Claro que sí, estaremos muy atentos de todo este desarrollo durante estas semanas antes de que se terminen las sesiones ordinarias, ¿no, doctora? El 20 de junio. Pero otra de sus apuestas también en estos días y a que han sido difíciles y diferentes fue la tasa Pro Deportes. Hablemos de la tasa Pro Deportes. Esa sí es la alegría y es así nos debe sacar la mayor sonrisa. Quiero contarte que existía en el Valle del Cauca y en varios departamentos existía una tasa denominada tasa Pro Deportes. Había sido aprobada por asambleas y por gobernaciones. Entonces, tenía un vacío y esa tasa, el vacío que tenía era que no había pasado por el Congreso de la República. El Consejo de Estado tumbó la tasa Pro Deportes y dejó a varios departamentos y a varias alcaldías sin el ingreso para fomento, apoyo a alto rendimiento, pago de la seguridad social, del alto rendimiento y con ello pues se vio afectada muchísima gente. Hoy estamos a un debate. Esa sí ya está en el orden del día del Senado de la República y en ese orden de ideas estamos trabajando muy fuertemente para que el martes quede aprobada y entre el 19 y 20 de julio quede conciliada. Qué bien, qué bien, doctora Norma. Bueno, usted es la presidenta del bloque parlamentario. Ya está, digamos, cerrando también esa época. ¿Qué le queda? ¿Cómo se siente usted con esta gestión? Bueno, lo primero, un orgullo importante. Hemos venido trabajando de la mano, hemos venido trabajando de la mano del sector empresarial. El bloque parlamentario nos sirvió para dos elementos trascendentales. Primero, trabajar de la mano de la alcaldía y la gobernación. Segundo, para trabajar de la mano del empresariado Vallecaucano donde tú aprendes todas las grandes iniciativas donde tú puedes ver que ellos tienen una serie de iniciativas que son maravillosas para nuestro departamento. El apoyo técnico del empresariado Vallecaucano es fundamental para el desarrollo de las iniciativas gubernamentales. Y bueno, hemos contado con un grupo de congresistas dispuestos, generosos, que aportan, que luchan por el departamento. Cuando dicen la bancada del Valle del Cauca ya no hay colores políticos. Cuando se dice la bancada del Valle del Cauca ya no nos ponemos con rivalidades de filosofías. Yo lo dije en un informe en el periódico El País. Cuando se habla del Valle del Cauca estamos unidos todos, renunciando muchísimas veces a temas que han sido liderados individualmente, pero que finalmente el beneficio del Valle prima por encima de todo. Hemos trabajado por el dragado, hemos trabajado por el aeropuerto, hemos trabajado por la terminación de la carretera Buga-Buenaventura, hemos trabajado por el turismo, nos dolió muchísimo, y nos duele muchísimo al bloque parlamentario lo que está pasando con la economía naranja del arte y la cultura que ha sido nuestra insignia en materia de posicionamiento internacional, que todas las escuelas de danza, que todos los espectáculos de salsa hoy estén atravesando esta dura situación. Entonces, estamos trabajando de la mano de todos ellos para sacar adelante nuestro proceso. Te cuento algo muy importante, hoy tenemos bloque parlamentario, hoy vamos a estar con la doctora Clara Luz revisando plan de desarrollo y vamos a estar revisando igualmente un tema que se nos avecina con la vía Mula-Lólogo-Guerrero. Entonces, un bloque parlamentario unido, trabajador, un bloque parlamentario al servicio de la comunidad, temas grandes, pasamos de temas muy, muy grandes, macroeconómicos y también atendemos los temas pequeños. Doctora, y le iba a decir el tren de cercanías, que además prácticamente ya está, mejor dicho, en su, arrancó, digamos. Ese es otro súper logro que hemos consolidado, los presupuestos para los estudios de factibilidad del tren de cercanías, ese hace parte de otra de las grandes estrategias que trabajamos con la Gobernación del Valle y la Alcaldía y con ProPacífico, así que hemos estado muy de la mano de todos ellos y bueno, lo importante es dentro de 10 años que este video sea recortado porque todas estas cosas de las que estamos hablando se verán en 5, en 7, en 8 y en 10 años. Doctora, ¿qué le queda? ¿Cuál es su proyección para la próxima etapa o el próximo periodo legislativo? Porque como dice ya se está cerrando. Bueno, en el próximo periodo legislativo quiero contarles que sigo trabajando por el deporte colombiano, estoy haciendo un esfuerzo académico con mi equipo de trabajo muy fuerte para presentar la actualización de la ley 181 o ley del deporte. Esta ley pues tiene ya muchísimos años y necesitamos traerla a versión siglo XXI, eso es una solicitud que me han hecho muchísimos actores del deporte colombiano y por qué no también decirlo de la región. El doctor Carlos Felipe López ha sido insignia en toda esta gesta de transformación de este proyecto de ley, estoy muy contenta, estamos estudiando muy fuerte y espero poderlo presentar el 20 de julio de este año. Ok, y la cadena perpetua para violadores y el uso de pólvora doctora Bueno, ah bueno, es que que bien que me recuerdes, la cadena perpetua, le falta un debate, la cadena perpetua estamos trabajando todos, ha tenido muchos contradictores, supiste que esta semana tuvo dos ponencias negativas. Es increíble, es increíble, es increíble, hay temores, especialmente pues tú sabes que hay un sector constitucionalista que dice que esa puerta no se puede abrir en Colombia, pero definitivamente los daños causados, los daños psicológicos, los daños a las familias, los daños que se han ocasionado a muchísimos, a muchísimos seres humanos por una violación han marcado vidas, han dejado cicatrices imborrables, pero no son cicatrices visibles, son cicatrices del alma, entonces nos falta un debate y vamos a dar la pelea por ese último debate. Gracias por recordármelo. Pólvora, pólvora va a tener una transformación, pólvora vamos a tener que volverlo a presentar, allí cuando tú empezaste esta entrevista me dijiste la pandemia nos complicó la vida un poquito, sí, legislativamente perdimos casi mes y medio porque no sabíamos cómo legalmente votar a través de una plataforma, entonces se tuvieron que dar una serie de conceptos, constitucionales, de ley quinta para aceptar que esta es una nueva forma de legislar a través de las redes sociales. Perdimos medio fundamental, hicimos muchos controles políticos, pero empezar a votar solo lo logramos a principios, a mayo, mayo, sí, a principios de mayo ya empezamos a votar en firme y no nos alcanzaron los tiempos, o sea que me va a tocar volver a presentar. Claro que sí. Doctora, y ya para finalizar también un tema que debemos tocar antes de cerrar y es el tema de la pandemia y el tema de que como el ministro de salud también debe aclarar todas esas, digamos, afirmaciones que se han dejado y han generado una duda frente al sector médico que además está en la primera línea de batalla, nos ha apoyado muchísimo y también se está viendo afectado por, no sé, la ignorancia de pronto de la gente. Bueno, es algo muy doloroso, quiero contarte que estamos trabajando una ley que se llama la ley del talento humano en salud donde lo que pretendemos es dignificar la tarea diaria de los profesionales de la salud incluidos los médicos. Fue desafortunado, de verdad, el hecho fue desafortunado, yo lo hice en un comunicado de prensa donde les dije que ellos hoy estaban en el primer frente de batalla, que ellos son las personas que nos entregan la posibilidad de la vida a todos los colombianos, ellos son los que tienen los conocimientos para estar en las unidades de cuidados intensivos brindándonos la posibilidad de vivir y no merecen este trato. Ese médico intensivista de Barranquilla, de Soledad Atlántico que haya recibido sufragios en su sitio de trabajo y sufragios en su casa, yo creo que tuvo que haber conmocionado a Colombia, tuvo que haberla sensibilizado de la gran labor que presta el talento humano en salud. El ministro, le hemos pedido, eso ya lo hizo, ya lo hizo Sandra, él ya ajustó, rectificó, moderó las frases dadas, pero definitivamente causó un golpe muy fuerte a la población. A todos los seres humanos siempre nos va a doler que un familiar muera, eso es algo de sentimiento, de principios, de valores, de esa esencia que uno lleva por dentro. Pero, debemos guardar la cordura, la estabilidad, el reposo, la serenidad para aceptar este tipo de situaciones cuando se fallece un ser querido. Pero, si hay unos elementos externos, Sandra, que te dicen que las clínicas son malas, que las EPS son malas, que los médicos están cobrando por cada paciente que muera, que se está cobrando dineros adicionales por los pacientes COVID. Entonces, hay un sector de la sociedad que no sabe asimilar este tipo de comentarios, reaccionan, se sienten con poder para definir sobre la vida de un médico, se sienten con poder para, se acabó la vida de mi familiar, voy a acabar con la vida de los médicos que la atendieron mal. Entonces, es algo que yo te invito que a través de los medios de comunicación que tú lideras, transmitas mensajes de serenidad, de confianza, de conciliación, de mucha conciliación. Nadie esperaba la pandemia, nadie esperaba estar encerrado dos meses y medio, nadie esperaba ver morir a los abuelos de una manera tan acelerada como lo estamos viendo hoy. Entonces, tenemos que serenarnos, llamar a la cordura, a la conciliación y a estar bien informado. Y yo te agradezco esa entrevista por eso, porque la gente merece estar bien informada. Hoy, las redes sociales se prestan para mucha desinformación y tú estás utilizando de la mejor forma este canal para entrevistar a la gente que es con la información real y cierta y transmitirle a la gente la mejor información para serenar al pueblo colombiano. es suficiente con todo lo que estamos viviendo para que las redes sociales incendien al país. Así que un reconocimiento también para ti. Gracias, gracias doctora Norma y gracias a usted por haber aceptado esta invitación, esta entrevista para el programa de debates del canal universitario, del canal de la Universidad del Valle que también está de cumpleaños. está de cumpleaños en mi universidad, yo soy magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle, me sacaron canas, me sacaron lágrimas pero me gradué y me entregaron mucho conocimiento. Gracias, gracias doctora Norma por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia, seguimos trabajando por el Valle del Cauca y me encanta que las mujeres también lideren el periodismo y que ustedes también nos inviten a las mujeres que lideramos la política en nuestro departamento. Claro que sí doctora, ya sabe, está en su casa, puertas abiertas, cuando quiera dar a conocer estas buenas noticias, aquí estamos. Televidente no se mueve. Muchísimas gracias. Claro que sí, televidente no se muevan, regresamos después de esa pausa para comerciales.